Te dejamos rastrosar el camino Solo tú me hallarás, solo tú Te esperaba tampoco bajar con la lluvia Ya no sé si seguir, ya no sé Mírame solo una vez Solo una vez Mírame solo una vez Sin más perder nunca más Como un sueño sin final Yo estaré sin tu amor El color del viento creé Tus recuerdos son de ti Son de mí Son del sol Bacaré por tanto suelo Que la gente va a caer Sin pensar, sin tu amor Mírame solo una vez Solo una vez Mírame solo una vez Sin más perder nunca más Como un sueño sin final Yo estaré sin tu amor Espero que vengas por mí Antes que salga el sol Y si el sol sale Te esperaré hasta morir O hasta que muera el sol He dejado las cruces Entre la lluvia Solo tú Tosteras Solo tú Mírame solo una vez Mírame solo una vez Solo una vez Mírame solo una vez Sin más perder nunca más Como un sueño sin final Yo estaré sin tu amor Mírame solo una vez Mírame solo una vez Mírame solo una vez Mírame solo una vez